Hola, buenos días a todos. Bienvenidos en Ivensen Finance, en Bolsamanía. Hoy tengo el placer de conversar con Josep Piqué, economista, político, escritor, una de las mentes más lúcidas que tiene este país, que tiene España. Buenos días, Josep, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por tu amable presentación. Bueno, sabes que te aprecio muchísimo. Quiero decir un poco a todos que hoy trataremos los temas también económicos, pero nos centraremos más en los temas geopolíticos, teniendo la oportunidad de tener a Josep. Yo empezaría, Josep, con la política internacional americana. Es decir, ¿qué ha cambiado desde Trump a Biden y cómo ha cambiado también bajo el punto de vista geográfico? Ha pasado de una orientación hacia, decimos, Oriente Medio a una orientación Indo-Pacífica, ¿no? Con una relación con Europa que quizás ha mejorado respecto a Trump. Pero, bueno, una valoración tuya sobre todo eso. Bueno, yo creo que la orientación de Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico no es del presidente Biden, tampoco es del presidente Trump, viene de antes. Ya Obama hablaba del pivote asiático como referente para la política exterior norteamericana y en medio ya de una tendencia que viene por lo menos desde hace dos décadas y media, que es el desplazamiento del centro de gravedad del planeta desde el Atlántico hacia el Pacífico y el Índico. Yo hace como unos 25 años y entonces despertaba mucho escepticismo, afirmaba que el centro de gravedad del mundo estaba en el Estrecho de Malaca. El escepticismo se reflejaba primero en una pregunta muy simple, ¿dónde está el Estrecho de Malaca? Bueno, ahora todo el mundo sabe dónde está y es verdad que en esa conjunción entre el Índico y el Pacífico pues nos tenemos que centrar para entender lo que está pasando. Para entender, y voy a tu pregunta, la política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos ha ido identificando cada vez con más claridad que su principal adversario desde el punto de vista del ejercicio de la hegemonía a nivel global es China. No estaba tan claro hace dos décadas, China estaba en un proceso de lo que ellos llamaban el ascenso pacífico, el argumento era de centro en mis necesidades interiores que son enormes, no tengo ninguna pretensión hegemónica, pero ahora ya China ha explicitado esa ambición, que es a mediados de este siglo intentar sustituir a Estados Unidos como la principal superpotencia. Lógicamente a ese invite pues Estados Unidos tiene que responder porque entre otras cosas China lo que pretende es que Estados Unidos se vaya de Asia y pierda influencia en Asia para ejercer la influencia de China en el continente asiático y a partir de ahí hacia todo el mundo. Por tanto la política exterior norteamericana se está concentrando en el Indo-Pacífico y eso va acompañado de un repliegue de otras zonas. Has mencionado Oriente Medio, que es obvio, pero podemos hablar de Afganistán y la retirada hace pocas semanas y podemos hablar ya de incluso no del abandono, pero sí de una subordinación de lo que llamaríamos el espacio atlántico hacia el nuevo espacio Indo-Pacífico. Esa concentración de esfuerzos y ahí sí hay una diferencia entre el presidente Trump y el presidente Biden, pues puede ser una concentración pensando que América, Estados Unidos, puede resolver ese desafío por sí solo. Era el America First o el America Alone, dicho de otra manera, de Trump, que consideraba a sus aliados más como rémoras, como cargas, que como aliados de verdad. Yo creo que Biden sí sabe que para hacer frente al crecientemente agresivo expansionismo chino necesita aliados y eso se reflejó en su visita a Europa hace unos pocos meses en sus entrevistas con la Alianza Atlántica y con las instituciones europeas en las que manifestó la voluntad de Estados Unidos de fortalecer el vínculo atlántico y fortalecer la propia Alianza Atlántica y las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea muy deterioradas a lo largo de la presidencia de Trump. Y en el Indo-Pacífico lo acabamos de ver con el famoso AUKUS, con el acuerdo entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, que no consiste solo en aprovisionar a Australia de submarinos de propulsión nuclear, siendo esto muy importante, sino que hay intercambio de tecnología muy sensible, accesión de tecnología muy sensible a un país aliado como Australia, pero Estados Unidos no suele hacer eso. Lo hizo hace sesenta y pico de años con el Reino Unido, pero no más. Y por lo tanto, dando un mensaje, lanzando un mensaje muy claro de que estamos dispuestos a hacer cosas que no hacíamos para contener a China y para sostener nuestra presencia en el continente asiático. Otro paso que hemos visto muy reciente en esa dirección es el CUAT, el fortalecimiento de ese órgano a cuatro bandas de diálogo entre Japón, Australia, India y Estados Unidos precisamente para garantizar un pacífico libre y abierto, que quiere decir un pacífico con una clara presencia de Estados Unidos y con una clara voluntad de Estados Unidos de defender a esos aliados frente a eventuales agresiones de China. Y bueno, esto manifiesta esa voluntad de buscar aliados, pero que ha puesto en duda, ya en la retirada de Afganistán, la sinceridad de Estados Unidos a la hora de defender que debe preservarse el vínculo atlántico y que debe potenciarse la alianza atlántica. Bueno, la retirada de Afganistán y el ninguneo de Europa y de la propia OTAN pues abonan esas interpretaciones y socavan la credibilidad de Estados Unidos a la hora de mostrar consistencia en sus alianzas. De hecho, lo vimos ya en la época de Trump con la retirada del norte de Siria dejando a los aliados kurdos, pues como se dice, a los pies de los caballos. Pero ahora lo acabamos de ver en Asia Central. Yo creo que lo que tenemos que hacer los europeos es precisamente tomar buena nota de eso porque para que Estados Unidos nos tome en serio como aliados de verdad en su principal desafío es tomarnos en serio a nosotros mismos. Y eso Europa solo lo puede conseguir si va asumiendo cada vez más sus propias responsabilidades en materia de seguridad y de defensa que hasta ahora habíamos descansado en Estados Unidos. Esa situación no es sostenible. Hay que avanzar en esa dirección y en la dirección de una política exterior común que hoy por hoy todavía no existe y que es lo que nos puede permitir que se nos vea desde fuera también desde Estados Unidos como un sujeto político de fiar. Y termino esta reflexión inicial que sé que es muy larga con un corolario y es a raíz del repliegue norteamericano la gran pregunta a hacernos es ¿hasta qué punto Estados Unidos va a estar dispuesto a las últimas consecuencias? Me refiero a ir a una guerra para defender a Taiwán o para defender el libre tránsito por el estrecho de Malacca y por el mar del sur de la China. Esa es la gran cuestión digamos existencial que puede hacer creíble la política de Estados Unidos frente a China. Si la sociedad norteamericana está dispuesta a asumir el sacrificio después de muchos sacrificios en el pasado inmediato que han resultado maldillos y que han constituido un fracaso como en Irak o como en Afganistán si está dispuesta a asumir el sacrificio de una confrontación militar de imprevisibles consecuencias para defender la posición de Estados Unidos en el continente asiático. Esa es la gran cuestión del momento desde mi punto de vista. Gracias. Gracias.